O te quedas o te vas Ya no aguanto, dices que lo pensarás Ya no hay tiempo Siempre pones tú las reglas de nuestra relación Nunca me tomas en cuenta y esta vez te digo no Esta vez no seguiré las reglas de tu juego, no Esta vez te pediré amor de tiempo entero Esta vez no escaparás jamás de mí Voy a amarte sin piedad hasta morir Voy a ahogarte de pasión llenándote de besos Y voy a hacer que tú me des amor de tiempo entero Esta vez no escaparás jamás de mí Voy a amarte sin piedad hasta morir Voy a ahogarte de pasión llenándote de besos Y voy a hacer que tú me des amor de tiempo entero Voy a amarte de pasión llenándote de besos Y voy a hacer que tú me des amor de tiempo entero Te di mi corazón Te di mi corazón Un beso y un beso y un adiós Como parte de tu triste despedida No te puedo olvidar Si aún percibo tu presencia por la casa Con tanta soledad Me doy cuenta que te quiero y me haces falta Un beso y un adiós Un suspiro que en mi alma se quedó Un beso y un adiós Y a llorar de nueva cuenta por tu amor Y por amor es que lloro tu partida Y es que adiós Y es que adiós Te di mi corazón Te hice dueña de mi alma y de mi vida Un beso y un adiós Como parte de tu triste despedida No te puedo olvidar Si aún percibo tu presencia por la casa Con tanta soledad Con tanta soledad Me doy cuenta que te quiero y me haces falta Un beso y un beso y un adiós Un suspiro que en mi alma se quedó Un beso y un adiós Y a llorar de nueva cuenta por tu amor Y por amor es que lloro tu partida Y es que adiós Y por amor es que lloro tu partida Y es que adiós Y es que adiós Cuando era niño Soñaba con las cosas más bellas del amor Y no entendía Que por cada instante de cariño es un mes de dolor Cuando era niño Cuando era niño En el bello mundo de juguete yo viví Sin entender En el juego hermoso de los amores que sabés perder En el mundo de juguete yo viví Pasajero de algún barco o de un tren En el mundo de juguete todo lo podía tener En el mundo de juguete no estás tú Descargándome de golpe corazón En el mundo de juguete Son los sueños del amor Cuando era niño Soñaba con las cosas más bellas Soñaba con las cosas más bellas del amor Y no entendía Que por cada instante de cariño es un mes de dolor Cuando era niño En el mundo de juguete En el mundo de juguete yo viví Sin entender En el mundo de juguete En el mundo de juguete no estás tú Descargándome de golpe corazón En el mundo de juguete Son los sueños del amor Pero, en el mundo de juguete Y no entendía En el mundo de juguete En el mundo de juguete y no entendía En el mundo de juguete Tantas palabras falsas Promesas de amor en que tú me hacías Sin poderlo imaginar Muy sincera las decías Y con toda mi inocencia te las creía Promesas falsas Que tú me hacías Promesas falsas Que tú me hacías No más mentiras para el corazón Que mi corazón puede morir No más mentiras para el corazón Que mi corazón quiere ser feliz No más mentiras para el corazón Que mi corazón puede morir No más mentiras para el corazón Que mi corazón quiere ser infeliz Tantas palabras falsas Sin poderlo imaginar Sin poderlo imaginar No más mentiras para el corazón No más mentiras para el corazón Que mi corazón quiere ser feliz No más mentiras para el corazón Que mi corazón puede morir No más mentiras para el corazón Que mi corazón quiere ser infeliz No más mentiras para el corazón 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 Lo que sientes y lo llevas dentro Una vez que nos quisimos Una vez que nos deseamos Cuando todo terminó de pronto Al principio es una rosa Y al final es otra cosa Es lo bonito de este sentimiento Es el amor, es el amor Lo que sientes y lo llevas dentro No tiene perdón, no tiene perdón Pues si lo dejas se lo lleva el viento Es el amor, es el amor Es lo que sientes y lo llevas dentro No tiene perdón, no tiene perdón Pues si lo dejas se lo lleva el viento Una vez que nos quisimos Fue una vez que nos deseamos Cuando todo terminó de pronto Una guitarra, una ilusión, una caricia Una emoción es lo que sientes y lo llevas dentro Una vez que nos quisimos Fue una vez que nos deseamos Cuando todo terminó de pronto Al principio es una rosa Y al final es otra cosa Es lo bonito de este sentimiento Es el amor, es el amor Lo que sientes y lo llevas dentro No tiene perdón, no tiene perdón Pues si lo dejas se lo lleva el viento Es el amor, es el amor Lo que sientes y lo llevas dentro No tiene perdón, no tiene perdón Pues si lo dejas se lo lleva el viento No tiene perdón, no tiene perdón Como poder olvidar Esa carita linda Tu cuerpo hermoso y tu caminar Si desde que te vi Sentí una sensación Recorrer mi cuerpo Y tu fragancia Se quedó en mí De ti me enamoré Y para conquistarte Un ramo de rosas te regalé Me sentí tan feliz Por primera vez Tu boca abecé Sentí en mi corazón Un fuerte palpitar Después te di mi amor Y te volví a besar Enamorado quedé De tu carita linda Le doy gracias a Dios Ponerte frente a mí Para amarnos los dos Como poder olvidar Esa carita linda Tu cuerpo hermoso Y tu caminar Si desde que te vi Sentí una sensación Recorrer mi cuerpo Y tu fragancia Se quedó en mí De ti me enamoré De ti me enamoré Y para conquistarte Un ramo de rosas Te regalé Me sentí tan feliz Por primera vez Tu boca abecé En ti en mi corazón Un fuerte palpitar Después te di mi amor Y te volví a besar Enamorado quedé De tu carita linda Le doy gracias a Dios Ponerte frente a mí Para amarnos los dos Ponerte frente a mí Llevo algunos días Tratando de hablar O intentando Más bien te abre mi corazón Hacer que llegues a enterarte Mi mundo es más grande Si tan solo escucho tu voz Contrario a lo que todos dicen La distancia no impide Que siga creciendo este amor Tal vez es que la distancia Simplemente se mide De tu nombre a mi corazón A partir de ti no hay día Que no haya sol para mi vida Jamás te pienses que es mentira Recuerda que estoy Dejando hablar a mi corazón A través de tus palabras Yo puedo sentir tu mirada Tu risa es como un beso en mis labios Si cierro en los ojos Yo puedo sentir tu calor Es que a través de tus palabras No existe distancia De ti hasta mi corazón Contrario a lo que todos dicen La distancia no impide Que siga creciendo este amor Tal vez es que la distancia Tal vez es que la distancia Simplemente se mide De tu nombre a mi corazón A partir de ti no hay día Que no haya sol para mi vida Jamás te pienses que es mentira Recuerda que estoy Dejando hablar a mi corazón A través de tus palabras Yo puedo sentir tu mirada Tu risa es como un beso en mis labios Si cierro en los ojos Yo puedo sentir tu calor Es que a través de tus palabras No existe distancia De ti hasta mi corazón De tu vista Yo puedo sentir tu corazón Que estén Aquí tengo tus cartas de amor Las guardé para ver si algún día Que volvieras poderlas sacar Y enseñarte lo que me decían Todas ellas escritas están Con amor y con cariño y tenuda Y deseándome ibas a olvidar Para ti era toda tu vida Y ya ves lo que pasó Por creerme de un papel Mi amor se terminó Con las cartas me quedé Si no vuelves junto a mí Yo las cartas quemaré ¿Para qué las quiero si no tengo tu amor? Todas ellas escritas están Con amor y con cariño y tenuda Y deseándome ibas a olvidar Para ti yo era toda tu vida Y ya ves lo que pasó Por creerme de un papel Nuestro amor se terminó Con las cartas me quedé Si no vuelves junto a mí Yo las cartas quemaré ¿Para qué las quiero si no tengo tu amor? ¿Para qué las quiero si no tengo tu amor? ¿Para qué las quiero si no tengo tu amor? Queriendo estar junto a ti Me das esperanzas y luego De pronto te alejas de mí Primero me dices que sí Y luego me dices ya no Ya no quiero que mientas que me das tu amor Si lo único que tú me has dado Son palabras Palabras con solo palabras Me dices que pronto serás para mí Mentiras ya no creo que nada de ti Palabras Palabras tan solo palabras Muy pronto sanará la herida Porque tú nunca fuiste mía Mi corazón pronto te olvidará Y de tus recuerdos solo quedarán Palabras Tan solo palabras Tan solo palabras Queriendo estar junto a ti Queriendo estar junto a ti Me das esperanzas y luego De pronto te alejas de mí Primero me dices que sí Y luego me dices ya no Ya no quiero que mientas que me das tu amor Si lo único que tú me has dado Son palabras 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 tan solo palabras Me dices que pronto serás para mí Mentiras ya no creo nada de ti Palabras Palabras tan solo palabras Muy pronto sanará la herida Porque tú nunca fuiste mía Mi corazón pronto te olvidará Y de tus recuerdos solo quedarán Palabras Palabras Tan solo palabras Tan solo palabras 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 Tengo celos Tengo celos amor Yo tengo celos Si tus ojos cafés ya no me miran Cuando dices que vas con una amiga Y me dejas esperando todo el día Tengo celos amor Yo tengo celos Si tu boca sensual Si tu boca sensual ya no me besan Cuando dices que ahora estás cansada Y me pides Y me pides que espere tu llamada Yo tengo celos Yo tengo celos de ti Y me hago daño Lo sé Pero este amor Que por tu amor Enloquece Yo tengo celos de ti Que no debiera sentir Pero es algo que llevo dentro Y dentro de mi Pero es algo que llevo dentro Y dentro de mi Tengo celos amor Yo tengo celos Si tu boca sensual ya no me besan Cuando dices Cuando dices que ahora estás cansada Y me pides que espere tu llamada Yo tengo celos de ti Y me hago daño Lo sé Pero este amor Que por tu amor Enloquece Yo tengo celos Yo tengo celos de ti Que no debiera sentir Pero es algo que llevo dentro Muy dentro de mi Pero es algo que llevo dentro Muy dentro de mi Yo tengo celos de ti 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 Porque yo tengo celos de ti una flor, pero nada de eso vale, si no le pones valor, no llores mi niña, tu bien sabes que eres tu mi vida, por amor, quisiera volver a empezar de nuevo, y decirte que te quiero, debes entenderme, no permitas que este amor se acabe, por amor, quisiera volver a empezar de nuevo, y decirte que no puedo estar sin ti. Escribí para ti con amor esta canción, porque ya no sé qué hacer para volverte a conquistar, puedo decir que te quiero, puedo mandarte una flor, pero nada de eso vale, si no le pones valor, no llores mi niña, tu bien sabes que eres tu mi vida, por amor, quisiera volver a empezar de nuevo, y decirte que te quiero, debes entenderme, no permitas que este amor se acabe, por amor, quisiera volver a empezar de nuevo, y decirte que no puedo estar sin ti, no llores mi niña, tu bien sabes que eres tu mi vida, por amor, quisiera volver a empezar de nuevo, y decirte que te quiero, debes entenderme, no permitas que este amor se acabe, por amor, quisiera volver a empezar de nuevo, y decirte que no puedo estar sin ti, no permitas que este amor se acabe, por amor, quisiera volver a empezar de nuevo, y decirte que no puedo estar sin ti, no permitas que este amor se acabe, por amor, quisiera volver a empezar de nuevo, Se acabó, se acabó quien te quería Porque yo ya no voy a regresar Se acabó, se acabó quien te quería Porque yo ya no voy a regresar Me voy con otra mujer Que me quiera de verdad Me voy con otra mujer Que me quiera de verdad Pedro Andrade Acuérdate del Dorado Se acabó, se acabó quien te quería Porque yo ya no voy a regresar Se acabó, se acabó quien te quería Porque yo ya no voy a regresar Me voy con otra mujer Que me quiera de verdad Me voy con otra mujer Que me quiera de verdad Tauceda Y Mario Niño Me despido de toda la saltería Compañeros, este chavo se les va Me despido de toda la saltería Compañeros, este chavo se les va No quiero que malentiendan Es que me voy a casar No quiero que malentiendan Es que me voy a casar No quiero que malentiendan No quiero que malentiendan Es que me voy a casar Tauce stai Probabilidad Juego matemático entre tú y yo Si existe en la vida también el amor Si es cierto que vivo, que viva el amor Ir a Nueva York Y no ver la estatua de la libertad Pretender ser ave sin poder volar Que el agua de mar no me sepa sal Si lo quitó, sería conocer y no querer Estar contigo, amarte Y no quede tu amor grabado en mí Como un tatuaje Ilógico, ilógico Ilógico sería no amarte Ir a Nueva York Y no ver la estatua de la libertad Pretender ser ave sin poder volar Que el agua de mar no me sepa sal Ilógico, sería conocer y no querer Estar contigo, amarte Y no quede tu amor grabado en mí Como un tatuaje Ilógico, ilógico Ilógico sería no amarte Música ¿Qué te cuesta nada? Dame un poco, dame un poco de tu corazón Cuanto tiempo he seguido tus pasos Pero siempre me dices que no Esconderme para no mirarte No pretendo olvidarme de ti Porque siempre te llevo en mi mente Me provoca si me haces decir Repito tu corazón Que enamorado está de un amor imposible Y era mejor morirse en este mundo Irse para no sufrir Mi pobre corazón ya no soporta más Esta horrible tristeza Cuando has venido a verme Tú lo despreciaste Es mi mala suerte Si te cuesta nada, dame un poco Dame un poco de tu corazón Cuanto tiempo he seguido tus pasos Pero siempre me dices que no Esconderme para no mirarte No pretendo olvidarme de ti Porque siempre te llevo en mi mente Me provoca si me haces decir Y con tu corazón Que enamorado está de un amor imposible Quiere mejor morirse en este mundo Irse para no sufrir Y con tu corazón Ya no soporta más Esta horrible tristeza Cuando has venido a verme Tú lo despreciaste Es mi mala suerte Mi pobre corazón Mi pobre corazón Que enamorado está de un amor imposible Quiere mejor morirse en este mundo Irse para no sufrir Mi pobre corazón Ya no soporta más Esta horrible tristeza Cuando has venido a verme Tú lo despreciaste Es mi mala suerte Es mi mala suerte Es mi mala suerte Es mi mala suerte Lunes 6 Lunes 6 Es muy triste Sin tenerte Mi amor Martes 6 Es vacío Sin tu amor Ya lo ves El miércoles No podremos saludar Solamente por teléfono Y el jueves es igual Viernes también Cuando anoche del sábado Puedo pasearte Y puedo besarte Y puedo abrazarte Mi amor Lunes ya Se comienza a trabajar Mi amor Martes yo Te comienzo a esperar Ya lo ves El miércoles Un besito te daré Solamente por teléfono Y el jueves es igual Viernes también Cuando anoche del sábado Puedo pasearte Y puedo besarte Y puedo abrazarte La noche del sábado Puedo pasearte Y puedo besarte Mi amor Lunes 6 Lunes 6 Es muy triste Sin tenerte Mi amor Martes 6 Es vacío Sin tu amor Ya lo ves El miércoles El miércoles Podemos saludar Podemos saludar Solamente por teléfono Y el jueves es igual Viernes también Cuando anoche del sábado Puedo pasearte Y puedo besarte Y puedo abrazarte La noche del sábado Puedo pasearte Y puedo besarte Y puedo abrazarte Y puedo abrazarte La noche del sábado Puedo pasearte Y puedo besarte Mi amor La noche del sábado Cuando anoche del sábado Puedo pasearte Y puedo besarte Y puedo abrazarte La noche del sábado Puedo pasearte Y puedo besarte Mi amor La noche del sábado Puedo pasearte Y puedo besarte Y puedo abrazarte La noche del sábado Puedo pasearte Y puedo besarte Mi amor Hoy te confieso Que mi amor Está en pecado Hay un deseo Que me brota Por la piel Que Dios perdone Que Dios perdone Algún día Mis errores Y el mandamiento Que por ti Yo lo olvidé Eres secreto Confesión Mi locura Y soy culpable Que mi amor No pueda amar No sé por qué Pero te sigo Imaginando Eres un deseo Siendo tú Que no quisiera Que no quisiera Verlo más Encadenado Déjalo libre Mi amor Te quiero en pecado Te quiero en pecado Y tú me comprendes Es un deseo natural Que no quisiera verlo más Encadenado Déjalo libre Déjalo libre Mi amor Te quiero en pecado 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 Gracias por ver el video.